Acá, antes de las noticias, día miércoles, y como te lo habíamos anunciado, nos visita el Intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Salazar, bueno, ya en su segundo mandato, ya saliendo de la Intendencia y con nuevos rumbos, me imagino. ¿Cómo le va, Intendente? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá visitando una vez más el programa. Bueno, estaba haciendo memoria cuando nos venía a visitar de llenador, ¿se acuerda? Cuando lo hemos elegido. Uno de los primeros proyectos que había presentado o que nos entrevistamos acá fue un semáforo para la gente con discapacidad visual. Sí, sí, que hay, inclusive todavía quedan varios instalados en la provincia. Bueno, de ahí a esta época, estamos hablando de hace varios años atrás, ha hecho una carrera importante con dos Intendencias ya en Godoy Cruz, ¿no? Sí, bueno, la verdad que recién charlamos un poco fuera de cámara, cerrando un ciclo de estos dos periodos de gestión municipal. Yo considero que han sido muy positivos, digamos, del crecimiento en lo personal y sobre todo en la gestión. La verdad que las gestiones municipales son gestiones que nos permiten mucho contacto con el vecino, con la demanda cotidiana de la población y nos permiten hacer muchas cosas. Obviamente, si hay buena administración municipal, si también administrar las cuentas públicas, nos permite hacer muchos proyectos que consideramos son importantes y trabajamos en proyectos que le cambian la vida cotidiana a la gente o le mejoran un poquito su calidad de vida, como tener más espacio verde, como tener más servicios públicos de calidad, como tener muchos servicios sociales como un jardín maternal, un polideportivo, un centro de salud municipal. Y bueno, esas cosas son las que me parece que ayudan a que la ciudad crezca y ayudan a que los vecinos tengan mejor calidad de vida. Bueno, venía de... tomó la intendencia la aposta de Alfredo Cornejo, ¿no? Y después le tocaron dos gestiones y ha sido bastante o muy marcado el crecimiento en muchos aspectos en Godecruz, ¿no es cierto? Bueno, nosotros consideramos que sí, tenemos unos indicadores bastante positivos. Ambientalmente la calidad de nuestro municipio ha mejorado mucho, hemos reducido lo que se llaman las emisiones de gases de efecto invernadero, pero eso tiene que ver con que trabajamos los residuos con su tratamiento, trabajamos mejorar la movilidad urbana, la cantidad de ciclovías, mejoramos el uso y el consumo de energías limpias. Tenemos todos los edificios municipales con energía solar, hemos hecho una planta solar importante, reducimos el consumo de energía en el alumbrado público, transformamos todo el alumbrado público a luces de LED, eso es un menor consumo, finalmente la gente paga menos alumbrado público en la factura de la luz. Bueno, son cosas que nos han permitido tener buenos indicadores y también, como decía recién, sin descuidar lo social, tenemos una presencia territorial muy fuerte con el deporte social en los polideportivos, con la liga de fútbol amateur de Godecruz que trabaja socialmente con el municipio, hay más de 1.300 pibes, chicos y chicas que todos los días practican deporte, lo cual es muy bueno porque es tiempo que no están en la calle, que están haciendo actividades saludables, están compartiendo también formas de disciplina, de entrenamiento, de generar compañerismo, valores deportivos, y eso también es importante para nosotros. Y después nos hemos metido en algunos temas que no son tradicionales para los municipios, por ejemplo, colaboramos con el Ministerio de Seguridad en materia de prevención con el sistema de alarma comunitaria, Ese es un sistema que fue creado en Godecruz, que es una aplicación y ya lo comparten ocho municipios de distintos lugares de la provincia y justamente, bueno, este mes estamos firmando inclusive con un par de municipios de Entre Ríos y un par de municipios de Chile que van a empezar a usar el sistema de alerta comunitaria que está diseñado en Godecruz por una empresa de tecnología, el Polo TIC. Bien. Y bueno, así cosas como esa, hemos hecho también cosas que tienen que ver con contar recién con el tema del ambiente, hemos colaborado y acompañado mucho en el sistema educativo municipal, tenemos un programa que se llama EduTech, que es de formación y capacitación docente, y le entregamos a todos los chicos de cuarto grado de las escuelas públicas una notebook, una computadora con un carro digital que tiene una pantalla digital y eso va acompañado de mucha capacitación docente y de muchas mejoras, digamos, en la didáctica del aprendizaje. Bien. Y bueno, afortunadamente eso da buenos resultados y hemos tenido muy buena evolución de las escuelas sobre esa experiencia. Han generado muchos espacios y pulmones verdes, mucha ciclovía, que también eso le da mucho espacio a la gente para poder disfrutarlos. Eso también está muy bueno, dadas las características que tenemos en la provincia y lo hace atractivo a Godecruz, ¿no? También como pueblo turístico. Eso también fue un objetivo, casi duplicamos los metros cuadrados de espacios verdes. Sobre todo después de la pandemia o durante la pandemia empezó a apreciarse mucho más la posibilidad de tener espacios verdes donde la gente pueda ir, pueda disfrutar aire libre, hacer un ejercicio, hacer un deporte, estar con su familiar. Los parques nuestros y las plazas los fines de semana tienen muchísima concurrencia de gente que va a hacer su picnic, a tomar unos mates, a llevar a un chico a andar en bici. Y bueno, eso es muy bueno porque la ocupación, cuando se ocupa el espacio público también se reduce la inseguridad en esos espacios y la gente los cuida. Y la gente los cuida. Afortunadamente, nosotros con muchos espacios tenemos la preocupación. De hecho, tenemos una plaza 100% solar, tenemos la preocupación de si se iba a cuidar todo el equipamiento y la verdad que la gente lo ha respetado, lo ha cuidado, no se ha vandalizado y eso significa que la gente lo cuida. Bien. Estábamos hablando también de las obras. Recorriendo ayer un poquito el sitio web y leyendo un poco también, interiorizándonos en todo lo que están brindando, ha trabajado mucho en la transparencia del municipio para que la gente tenga claro en qué se gasta, cómo se usa y cómo funciona, ¿no es cierto? Sí, adentro de la página web uno puede encontrar lo que se denomina un microcitrio de transparencia donde uno puede encontrar algunos detalles de todo el presupuesto municipal, en qué se gasta, las declaraciones juradas de los empleados y de los funcionales municipales y de los concejales y no todos los municipios lo tienen. Vos señalabas el tema de transparencia, hay un índice que se hace todos los años de transparencia que significa esto, qué información pública está disponible para la gente. Aparte del presupuesto, en qué áreas se gastan específicamente, esto que yo contaba recién, las declaraciones juradas de los funcionarios, que los programas nuevos se publiciten y en qué se invierten los fondos del municipio y bueno, nosotros tenemos ahí una fuerte presencia sobre todo de ese micrositio de transparencia donde está la información disponible de cuánto se gasta, en qué se gasta y ese índice de transparencia que se hace todos los años a nivel global, lo hace la Universidad de Barcelona, nos ubica siempre en Argentina, obviamente, entre los tres primeros municipios en ese índice de transparencia, significa que estamos cumpliendo, digamos, con esas publicaciones de qué, cómo y cuándo se gastan los recursos públicos. Bien, vieron la nueva gestión Diego Costarelli que ha también hecho una muy buena elección, producto de todo lo que se viene haciendo en Godoy Cruz y por ahí para él es más fácil o no sé si es más fácil seguir una continuidad, tal vez como le ha pasado a usted en alguna oportunidad cuando recibió de Alfredo Cornejo, recibe un municipio ordenado pero con ganas de seguir creciendo y con muchos proyectos nuevos o cosas nuevas para poder seguir adelante, ¿no? Sí, la idea un poco del concepto general es que a un buen gobierno lo suceda otro gobierno bueno que tenga realmente su propia impronta, creemos que Diego va a hacer una muy buena gestión y que construya sobre lo ya construido, es decir, los cimientos que nosotros hemos hecho en determinadas cuestiones que tiene con el gasto público, con ordenar las cuentas, de hecho hemos sido pioneros en algunas cosas como la emisión de bonos verdes que es generar recursos para proyectos estos que hablábamos recién. Claro. Para generar las ciclovías, energías limpias. Algo que quiere que empleara el gobernador electo también. Claro, bueno, ahora se ha mandado también una autorización para poder hacerlo a nivel provincial con el Metrotranvía y con algunas otras obras provinciales. El concepto básicamente es que siga creciendo la gestión municipal, que se optimicen siempre los recursos. Cada vez que nosotros ponemos innovación o tecnología, también el municipio de Gobernúst está casi completamente digitalizado todos los trámites, estamos ya en un 95% de los trámites, son 100% digital, uno no tiene que llevar nada de papel y si lleva alguna constancia de papel se le escanean en el momento y uno se lleva ya el expediente digital con un código a su casa y hace el seguimiento online. todas esas cosas son la base para que los que vengan puedan hacer una gestión mejor, más eficiente y como vos decías, bueno, es un municipio bien administrado hace ya muchos años que tenemos superávit, superávit se reinvierte en obra y lo que se trata un poco es de eso, de que la obra pública acompañe el crecimiento del departamento. El departamento tiene una fuerte presencia comercial e industrial, lo que tiene un parámetro de 7.000 comercios a los cuales también han ayudado los comerciantes a poder reducir impuestos y demás. programas municipales específicos, algunos programas que hemos hecho junto con la provincia y que hemos promocionado fuertemente, como fue en su momento Mendoza Activa para poner un ejemplo, después tenemos un programa que reduce tasas o derechos de comercio si los comercios o las empresas tienen estrategias de energías limpias, de sustentabilidad, de tratamiento de residuos y además tenemos un proyecto más que proyecto, un programa que exime de tasa a todo el comercio que genere nuevos puestos de trabajo registrados en blanco. Todo eso es parte del acompañamiento que nosotros hacemos también con obras, por ejemplo, todos los corredores comerciales la idea es jerarquizarlo, ya lo hicimos con Paso de los Andes y Joaquín B. González, con sus veredas nuevas, iluminación, paradas de micro, desagües, acequias, fibra óptica, en todas esas veredas allá con el tendido, el tritubo subterráneo, bueno, un montón de mejoras que esperamos también sirvan mucho a futuro. Hicimos Paso de los Andes, hicimos Colón y Perito Moreno, estamos trabajando en este momento en dos ejes, en Tiburcio, Venegas, Sarmiento y en toda la calle San Martín, si ustedes verán ahí alrededor de Bodega Arizo empezaron las primeras cuadras de donde estamos haciendo también veredas para mejorar la transitabilidad, lo que se llama peatonalizar esas cuadras para que sea más fácil caminar, más fácil para una persona con discapacidad desplazarse y estamos también iniciando a fin de año, el año que viene, todo, estamos terminando Montes de Oca, que es otra calle que tiene muchos comercios, es importante en Gold Cruz y estamos empezando Chukisaca. Todo esto es posible porque tenemos un buen acompañamiento también de los vecinos con el pago de las tasas municipales, somos uno de los municipios que mejores índices de recaudación tiene, estamos arriba del 68% y eso es bueno porque implica que hay un reconocimiento del vecino de que ese dinero se invierte en obras, se invierte en mejoras y bueno, eso es un poco la idea, que eso siga creciendo. Ahora, le quería preguntar, justo nombró del Espacio Alís, un lugar que estuvo tanto tiempo sin actividad y se volvió un lugar maravilloso ahora pero a lo largo del tiempo después de un tiempo que se hizo esta modificación en la calle San Martín con el servicio de transporte y demás que tuvo en algún momento algunas críticas y todo pero eso después se fue asentando, ¿cuál es el balance que hace ese cambio que fue innovador para la provincia? Mire, nosotros creemos que es muy positivo sobre todo para el usuario del servicio de transporte público ordenó el tema de los micros en calle San Martín, mejoró lo que se llama velocidad comercial es decir, que la gente pueda llegar más rápido a su destino y que pueda transitar con mayor facilidad el transporte público de pasajeros y bueno, es como todo, hay que seguir haciendo ajustes, mejoras, yo estamos estudiando ahora cómo continúa eso el troncal de lo que era lo que se le llamó el Metrobús porque así era el nombre que tenía en otras provincias y bueno, esa red troncal la verdad que ahora viene todo un acompañamiento y una complementación con la obra del Metrotranvía porque la idea es que se vaya vinculando con el Metrotranvía y que llegue a lugares donde alguien pueda hacer en un breve tramo una transferencia y tomarse el Metrotranvía o ir a una parada del Bicitran ahora y tomar una bici para hacer el último kilómetro o para hacer el recorrido ahí intermedio entre el Tramvía y el Micro bueno, son cosas que están en desarrollo creemos que van a seguir mejorando mejoró en su momento mucho y tiene la satisfacción de los usuarios de arriba del 90% es decir, la gente que usa el servicio público de pasajeros mejoró muchísimo y los otros inconvenientes que tienen que ver con reducir espacio de estacionamiento de vehículos que era un poco el reclamo de los comercios tenemos que acostumbrarnos a ciudades que el auto empieza a ser desplazado o sea, las ciudades estaban pensadas para los autos y hay que pensarla para la gente y una de las principales fuentes de contaminación es la emisión de carbono de los autos entonces hay que pensar en ciudades donde le bajemos un poco la intensidad al uso de los autos y eso es lo que están pensando todas las ciudades del mundo que quieren tener mejor calidad de vida cuesta obviamente imponerlo pero Barcelona tiene ahora un proyecto que lo están ejecutando que se llama Super Manzanas donde se toman bloques de a seis manzanas tipo barrio y adentro de ese bloque solo pueden entrar los autos de los propietarios de esas manzanas digamos y no hay circulación vehicular eso es para que nos imaginemos en el futuro que en las ciudades la idea es que la transitabilidad del auto cada vez sea y empezar a pensar de esa forma mejor optimicemos el uso del vehículo también si uno va a ir a un lugar no desplazarse solo tratar de optimizar el uso con más de una persona por vehículo y esto de llegar con más ciclovías más transporte público de calidad y la verdad que el Mendotran es un sistema que está funcionando bien uno en la aplicación del celular puede saber a qué hora llega realmente el micro y planificar mejor tu tiempo decir bueno cuánto tiempo antes voy a la parada cuánto tiempo tengo para hacer un trámite otra cosa una actividad personal y bueno eso me parece que es lo que se trata un poco es mejorar los servicios a la gente y yendo a tu pregunta en el balance final toda la red que hicimos troncal de Cade San Martín el balance es positivo hay que seguir mejorando cosas como esto de la infraestructura la iluminación la peatonalización de las veredas y creo que va a andar bien en los próximos meses cuando ya tengamos la obra lista la obra lista ha trabajado mucho en un cuidado del medio ambiente en un Godicruz sustentable sostenible ha viajado a diferentes países me imagino como lo hemos visto para poder incorporar eso a Godicruz y también Godicruz ha sido galardonado o visto como una de las ciudades más importantes lo hemos visto en las últimas estadísticas ha trabajado mucho en eso ¿no es cierto? si trabajamos mucho el eje ambiental el principal problema que vamos a tener en el futuro suponiendo también que la economía se estabilice el problema que le sigue que es un problema que muchas veces no lo vemos hasta que no lo tenemos encima como una sequía prolongada por ejemplo es el tema del cambio climático es el problema a resolver por los distintos gobiernos en los próximos años y ahí los municipios de la ciudad de los lugares de escala más pequeña es más fácil resolver el problema de la contaminación que a nivel global parece una obviedad pero bueno lo que se ha armado son redes de ciudades donde trabajan muchos temas en el caso nuestro contaminación de residuos el tema energético y el tema de movilidad urbana y nosotros hemos bajado en 7 años un 37% de las emisiones de gas efecto invernadero es muchísimo comparado con otros o sea son estándares de lo que hace una ciudad en Europa digamos son estándares muy altos y eso es lo que tenemos un reconocimiento un poco la premiación de los programas que nos han premiado tiene que ver con la cantidad de emisiones que se han reducido eso se mide todos los años la inversión que hace el municipio obviamente y después algunos proyectos que son replicables y que ya nos han pedido de muchos municipios o ya se están implementando en otros municipios por ejemplo el de Cocange ahí en Parque Mitre uno puede ir ya tenemos dos máquinas otra en el oeste uno puede ir con su botella de PET con sus latas y en vez de tirarla a la basura o que esa lata termine en una sequía en un cauce de riego se cambian esos residuos secos por puntos para cargar la tarjeta a su vez ese sistema esa máquina que se llama Cocange fue premiada y ya está siendo usada en otros lugares también del país está siendo usada en San Juan y ya ha empezado a replicarse en otros municipios así que bueno estamos contentos digamos que haya otros municipios que tomen el mismo ejemplo pero básicamente el concepto es sacar residuos de la calle que esos residuos sean reciclados después porque van a nuestra planta de reciclaje y que la gente obtenga una recompensa digamos un estímulo para seguir mejorando y ahora inclusive hemos vinculado eso con tecnología e incentivamos proyectos de desarrollo tecnológico entonces en el parque TIC se está armando un proyecto que ha salido esta semana en varios medios que es el Mendozat se está construyendo un satélite con ingeniería toda propia de Mendoza y el municipio lo que va a hacer es colaborar también con este sistema de Cocange para que la gente también pueda canjear las botellas las latas en vez de crédito para la tarjeta sube con financiamiento para este tipo de proyectos tecnológicos que también tienen un fin ambiental volviendo a lo ambiental esos satélites van a servir para monitorear los ríos los caudales la temperatura la humedad de las ciudades y del campo y eso va a generar mejor información para poder hacer planes que tengan que ver con mejorar el riego o tecnificar el riego planes que tengan que ver con qué disponibilidad va a tener el agua minuto a minuto el agua se mide la disponibilidad con con distintas formatos pero no tenemos una medición online del caudal de los ríos del caudal de los diques estos satélites que se están desarrollando van a permitir tener información de ese tipo que finalmente también es información buena para la ciudadanía para el productor para quien hace sistemas de riego en su producción y bueno son cosas buenas positivas que van haciendo un poco de sinergia entonces toda esa sinergia que hemos generado desde el punto de vista ambiental trabajando con las empresas trabajando con el parque TIC trabajando como en la ciudadanía es lo que se premia o lo que se ha reconocido un poco de Bode Cruz bien en algunos aspectos por ahí en materia de educación materia de seguridad que recién charlábamos algo y en otros temas que por ahí no son de índole estricta del municipio se han involucrado mucho también sí recién les contaba uno que era el el edutec que es el programa este de equipamiento con notebooks y conectividad para todos los chicos de cuarto grado eso surgió en un trabajo conjunto con la dirección general de escuela y la gente de Uruguay de un programa que se llama Seibal en Uruguay lleva muchos años anduvo muy bien y se potenció durante la pandemia porque era justamente que los chicos tuvieran dispositivos para que pudieran seguir aprendiendo desde su casa y bueno eso nos hizo reflexionar a ver qué inversión o qué ayuda podíamos tener en el municipio vinieron los especialistas de Uruguay se charló con la dirección general de escuela y finalmente se implementó este programa para todos los cuartos grados está estratégicamente diseñado para que empiece en cuarto grado una vez que los chicos ya saben leer y escribir y hacer operaciones mínimas de matemática para que puedan empezar a trabajar con su notebook en el curso en el aula con un docente capacitado con una pizarra digital y con un montón de programas que empiezan a producirse para que sea más fácil para que los chicos aprendan lengua más fácil para que aprendan matemática de hecho las materias de apoyos o las no principales como educación física arte etcétera tienen programas específicos para que los chicos conozcan y aprendan también temas de deporte temas de arte audiovisuales y bueno está dando muy buenos resultados nosotros ya lo tenemos implementado en 46 escuelas públicas de Goe Cruz primaria y bueno eso es un un buen creo yo aporte si quiere desde el municipio porque nosotros recibimos una ley de coparticipación de impuestos que va a la provincia y la provincia después los coparticipa en los municipios los municipios los tienen que devolver en temas educativos nosotros hemos elegido en vez de hacer una escuela o en vez de reparar una escuela bueno yo sé que la mejor inversión es esto de bajar lo que se llama la brecha tecnológica si no había muchos chicos que terminaron la primaria y nunca habían tenido acceso a una computadora a un programa informático y cada vez es más necesario que los chicos tengan acceso después será una decisión de ellos y de sus padres si quieren vincularse con la tecnología de otra forma o quieren estudiar alguna carrera tecnológica pero lo que no pueden es no tener acceso porque hay una computadora o una notebook puede ser la diferencia entre consigan o no trabajo el día de mañana con que puedan leer o no un programa informático entonces de alguna manera es un apoyo a la educación y es un apoyo a que se baje lo que se llama la brecha digital para el futuro así que ese es uno de los ejemplos que vos decías de trabajar conjunto en materia de educación el otro de seguridad y recién lo comentamos que es la y en salud también con los centros de salud y los centros de salud nosotros tenemos tres centros de salud municipales teníamos dos creamos un tercero y esos centros de salud trabajan coordinadamente con los centros de salud provinciales que son 11 en Goy Cruz o sea en total tenemos 14 y coordinan a través de algo que es la historia clínica digital cualquier paciente que vaya a un centro de salud si vos el día de mañana tenés que ir a otro centro de salud o ir al hospital de Encina o ir al hospital central la idea es que el médico donde te atienda ya vea que vos tenés previamente algún estudio realizado si tenés alguna enfermedad de base si tenés en el caso de los chicos si tienen todas las vacunas colocadas si no tienen la vacuna entonces mejora muchísimo el seguimiento de los pacientes y le da al médico la posibilidad de tener información importante al momento de por ejemplo si alguien es alérgico a algún tipo de medicamento ya tenerlo asentado en la historia clínica y saber que y cuando entras a un hospital por una urgencia o por otra cosa que quien vaya a recetarte o a tratarte por cualquier enfermedad sepa ya de antemano que es lo que sucede o que ha tenido de antecedente esa persona eso es buenísimo está bueno está en proceso de evolución nosotros en el caso de Boy Cruz ya hay 70.000 personas o sea nosotros tenemos 200.000 habitantes 202.000 habitantes hay 70.000 que ya tienen cargada su historia clínica digital es decir que el volumen es muy importante de los que ya han pasado por los centros de salud y hospitales públicos y bueno a medida que eso vaya creciendo mucha más gente va a tener esa posibilidad o esa cobertura de tener su historia clínica o su legajo disponible para cualquier médico que le vaya a recetar o a tratar cualquier enfermedad le pregunto cómo bueno viene un nuevo mandato de Alfredo Cornejo histórico segundo el primer gobernador que tiene un segundo mandato cómo está viendo el país ayer se disparó el dólar bastante incontenible se lo ve se espera que pueda disparar un poco más para fin de año está perjudicando muchísimo la economía de los argentinos cómo ve el país qué puede pasar depende de quién sea el nuevo presidente porque la situación es muy compleja bueno lo vemos con mucha preocupación primero desde el lugar que nos toca porque la gestión municipal no escapa a la problemática económica en general nosotros lo sufrimos todos los días o sea el municipio todos los días tiene que comprar combustible para los camiones tiene que comprar repuesto para su flota de vehículos tiene que comprar alimentos para los centros de salud o medicamentos para los centros de salud alimentos para los jardines maternales o sea la inflación nos pega todo y nosotros no subimos todos los meses la tasa municipal para compensar eso entonces implica primero que los municipios también tengan que resignar presupuesto de obras o de algunas acciones para poder compensar esto de la inflación y a nivel nacional vemos una situación muy compleja la verdad que hoy repasamos un poco los números el actual ministro de economía y candidato a presidente Sergio Massa cuando asumió el año pasado el dólar estaba a 280 pesos hoy está en mil entonces hemos tenido una inflación en dólares de 300% es una locura no hay país que lo pueda resistir entonces de alguna forma nosotros lo que esperamos obviamente es un cambio de rumbo y de régimen económico a nivel nacional creemos que ese cambio en el caso nuestro obviamente está expresado por una alternativa o quien vemos que tiene equipos más sólidos es Patricia Bullrich no solo porque tiene un equipo económico liderado por Melconian y que tiene muchas una cantidad importante digamos de equipos técnicos en distintas áreas porque no solamente hay que ocuparse de la economía hay que ocuparse de la seguridad de la salud de la educación de la obra pública y bueno en todas esas áreas Bullrich tiene equipos sólidos armados muchos con experiencia o en las provincias o en ciudades autónomas de Buenos Aires en distintos lugares de gestión y a eso le sumamos algo más que tiene que ver que es de gran importancia que es la gobernabilidad futuro que en el caso de Bullrich nosotros creemos que quienes son garantes de esa gobernabilidad son 10 gobernadores del mismo signo político exacto ya tenemos 8 y esperamos 2 más en las próximas elecciones que entre Ríos y Cava que ya ganaron la primaria puedan ganar juntos por el cambio de la general y una cámara de diputados y de senadores con si hace una buena elección este próximo 22 de octubre con por lo menos primeras minorías o sea una mayoría importante de una cantidad de legisladores diputados y senadores y 500 intendentes en el interior del país que eso no es menor tampoco porque juntos por el cambio va a tener también entre los intendentes ya electos y los que ya han ganado primarias y tienen elección junto con Nación el 22 de octubre van a ser aproximadamente unos 500 intendentes en el país eso garantiza un marco de gobernabilidad garantiza que los equipos de gobierno tengan una sensibilidad por estos temas como el económico bajar la inflación generar un orden fiscal y bueno la verdad que nosotros esperamos que ese sea el resultado no vemos que mi ley sea una opción seria entendemos que la gente haya votado en la primaria un denominado voto bronca voto castigo voto castigo sí totalmente yo creo que también hay que hacer una autocrítica en los 40 años de democracia hay deudas pendientes sea quien sea el que haya gobernado tanto el raiganismo el peronismo el kirchnerismo hay deudas pendientes pues nosotros en 40 años los indicadores de pobreza son bastante complejos o bastante dolorosos los indicadores de en términos de desempleo están bastante contenidos pero al tener un esquema inflacionario tan alto se convierte en un impuesto para quien menos gana entonces esa persona que menos gana termina cayendo en términos económicos por debajo de la línea de pobreza hoy la canasta básica hay que esperar los últimos números para este mes pero ya estábamos en 240.000 pesos 250.000 pesos para Mendoza o sea que hay pocas familias que en blanco y con el ingreso familiar superan los 250.000 pesos entonces eso va generando cada vez más que la línea de pobreza se vaya corriendo y eso genera frustración en la gente y eso es evidente que mucha gente manifestó ese enojo esa frustración esa desesperanza en el antes en el 2001 era un poco el lema el que se vayan todos y ahora bueno el voto creo yo a mi ley tiene un componente importante de ese voto bronca porque cuando yo hablo sobre todo con muchos jóvenes que lo votaron a mi ley bueno cuando uno pregunta bueno ¿qué pensás del plan de gobierno? ¿qué pensás del avanzamiento de la universidad pública? ¿qué pensás de que no haya salud pública? bueno ellos no no mensuran o no dimensionan digamos la gravedad que puede venir después de que haya un plan de ese tipo más liberal si se quiere pero bueno eso me parece análisis que son que habrá que hacer también en otro momento ahora estamos sobre la campaña y más que tiempo de análisis tiempo de propuestas y ahí es donde me parece que en los debates Burris fue un poco de menor amador el debate en el primero que hubo creo que no fue muy satisfactorio para ella en el segundo la vi mucho mejor creo que también han crecido en conocimiento las terceras fuerzas el caso de Schiaretti o casi de Miriam Breckman que eran pocos conocidos los debates le dieron visibilidad y bueno entre todo eso veremos que opta la ciudadanía el día 22 y esperemos que la salida de esto a Argentina sea con una estabilidad económica si hay estabilidad económica a Mendoza y volviendo también un poco a tu pregunta a Mendoza le va a ir mejor porque Mendoza tiene una economía bastante diversificada tiene turismo tiene vino tiene alimentos tiene energía tiene petróleo tiene distintas formas tiene logística tiene distintas formas de conexión con el mundo y bueno si hay estabilidad económica a Mendoza le tiene que ver la inestabilidad económica a Mendoza la perjudica la perjudica mucho sobre todo por el precio de sus productos esto de no tener estabilidad del dólar o que haya distintos tipos de liquidaciones de dólar para distintos tipos de productos eso la verdad que a nivel global es bastante difícil de explicar y cuando va alguien de Mendoza a vender sus productos sea el que sea sea vino alimento frutos secos lo que sea al exterior es difícil explicarle cómo se liquida el dólar por qué pasan seis meses de que alguien paga en el exterior hasta que un productor recibe los fondos bueno todas esas cosas son difíciles de explicar y hacen que la economía de Mendoza en este sistema económico que tenemos hoy en día que insisto el ministro de economía que hace un año tenía el dólar a 260 a 280 no pudieron controlar la inflación no pudieron controlar el precio del dólar no pudo controlar el gasto público que es la fuente de emisión monetaria y eso es la fuente principal o la causa principal de la inflación y bueno yo creo que quien venga va a tener el desafío ese de controlar el gasto público de poner orden y de tratar de que las economías regionales no solo Mendoza está perjudicada en esas economías regionales le pasa el litoral a la yerba mate en el norte al limón en Tucumán y al tabaco en Jujuy y a la manzana en Río Negro o sea todas las economías regionales están pasando por un mal momento ¿cómo se ve el año que viene? ¿va a ser parte del equipo de gobierno de Alfredo Cornejo? tengo que preguntarle me imagino que va a estar en algún lugar ¿no? vamos a estar acompañando seguramente todavía no ha dicho nada Alfredo no, no, no todavía no ha dicho nada todavía no tenemos definiciones pero lo vamos lo vamos a acompañar ¿cómo tomó esto de la apertura de Omar de Marchi? bueno ya sabemos todo lo que ha pasado generando esta segunda fuerza no tan nueva porque hay gente que viene de hace muchos años y se se colocó en una segunda posición pero bueno la gente siguió respaldando al gobierno del actual gobernador y a Alfredo Cornejo sí empezando de atrás para adelante a ver primero obviamente creo que esto va a determinar una reconfiguración de cambio a Mendoza a lo mejor porque quienes se fueron principalmente no se fueron con los sellos partidarios Omar de Marchi no se va con el sello del pro el sello del pro sigue perteneciendo a cambio a Mendoza porque está intervenido pero me parece que eso va a reconfigurar los partidos va a haber procesos luego de la elección nacional seguramente de elecciones internas en todos los partidos políticos entonces va a reconfigurar el mapa de actores políticos creo que eso implica también un desafío tanto para cambio a Mendoza de ver quiénes son los nuevos actores que van a integrar el frente me parece que de los nuevos actores con Alfredo Cornejo a la cabeza ha identificado liderazgo es importante y creo que hay que potenciar caso debe Casado que va a ser la vicegobernadora y que va a tener un rol importante en la legislatura y creo yo en su partido en el pro también entonces me parece que bueno ahora viene todo un proceso de ver cómo se acomodan los partidos políticos el análisis que nosotros hacemos bueno tiene que ver también con la oportunidad que vio la gente de la Unión Mendocina en la baja adhesión que tiene el partido justicialista o el kirchnerismo quienes hoy lideran digamos el partido a nivel provincial que ha tenido la peor performance de la historia de la democracia de hecho en municipios como el nuestro de Guay Cruz salieron cuarto y no tienen representación de concejales o sea no pudieron incorporar concejales en la renovación entonces bueno nos parece que también va a dar una reconfiguración de otros partidos el resultado electoral de este mes pasado con los partidos con el peronismo concretamente entonces bueno creo que se viene una época también a nivel partidario a nivel provincial de recambio de los partidos o por lo menos van a reconfigurar todas sus estrategias claro y estamos todos estamos todos muy expectantes de que pase a nivel nacional porque eso también va a ser fundamental ahora si algo que pase a nivel nacional ya hay algo que está como predeterminado o que ya está firme que es que Juntos para el Cambio va a tener por primera vez 10 gobernadores y ahí yo creo que Alfredo Cornejo va a tener un rol fundamental en el liderazgo regional de eso al menos en Cuyo claro Cuyo más Neuquén y hay provincias que han cambiado de color político después de mucho tiempo exactamente y hay provincias como San Luis que nunca tuvo otro color político y que ahora han cambiado su signo político y yo creo que Cornejo va a liderar un poco esos espacios de gobernadores pidiendo una agenda de esto que hablábamos recién más federal que se le tenga mayor contemplación a las economías regionales que no tenga una mirada puesta solo en el Gran Buenos Aires y en el AMBA que es donde está la mayor cantidad de votos pero no es donde se mueve la economía del país no es donde se genera la mayor cantidad de empleo no es donde se genera la productividad de Argentina entonces me parece que se viene eso se viene un país con por lo menos una configuración política nueva un reclamo de las regiones del federalismo distinto y una agenda espero que le beneficie a la provincia de Mendoza ¿se prepara para ser gobernador algún día? el otro día hablaba con Ulpiano y hablado ustedes también son parte de la si se quiere ya han tenido dos mandatos ustedes en intendencia y Ulpiano también va a tener ahora pero son también parte del cambio generacional de la política con buenas gestiones entonces en algún momento por ahora no o sea no digo no porque sea o se descarte la posibilidad pero no en el sentido de que es algo que se tiene que ver en un proceso de construcción al menos yo lo voy a decir se la corrijo ¿le gustaría ser gobernador algún día? en un proceso de construcción colectiva sí para lo cual la ambición personal va después del proyecto entonces me parece primero hay que hay que ver cómo le va a esta gestión provincial por eso también mi compromiso es apoderar que la gestión de cornejo le vaya bien ver cuál es la agenda de temas en la cual uno puede aportar puede mejorar puede hacer algún aporte sustancial y a partir de esto y de todo esto que hablábamos recién de cómo se va a reconfigurar el mapa político provincial y nacional ver como aspiración siempre es una aspiración de cualquier persona que haga política pero no es una prioridad hoy por el momento ni estamos trabajando por ello cuando se tome la decisión seguramente van a ser los primeros en saberlo y vamos a estar comunicándolo pero por ahora digamos tenemos toda la energía puesta en terminar bien la gestión municipal y obviamente esperar que tengamos un buen resultado electoral el próximo 22 de octubre bueno ya estamos cerrando le agradecemos mucho la invitación se viene para cerrar la gestión municipal la fiesta de la cerveza ayer estuvimos con Diego Gareca hablando muy buena la grilla que nos contaba que ya estaba cerrada desde mayo más o menos aproximadamente así que se viene una nueva edición con muy buenos artistas ¿no es cierto? sí, sí se viene una buena edición un poco la fiesta de la cerveza que es el primer fin de semana de diciembre un poco inaugura el cronograma el calendario de festivales de la provincia porque después de eso ya empiezan a sucederse una serie de festivales municipales departamentales hasta que termina con la vendimia en marzo sí, la verdad una grilla interesante y siempre pensando en mejoras para que la gente tenga mejores servicios de cantidad de puestos de venta de comida cantidad de puestos obviamente de cervezas artesanales que cada vez son más las marcas en Mendoza y muy buenas muy buenas ha crecido mucho ha crecido en cantidad en calidad así que eso es positivo para la economía regional también y bueno con una grilla muy interesante que ya la había contado Diego ya está en todas las redes pero que trae artistas nacionales y que ahora abrimos la convocatoria también para que las bandas provinciales que se quieran inscribir se puedan inscribir siempre tenemos una convocatoria muy grande y se terminan seleccionando cuatro o cinco bandas para que cada día puedan mostrar su repertorio su arte arriba del escenario en el cual transistan aproximadamente mínimo unas 20.000 personas por noche o sea se ha tornado un festival importante que ya trasciende las fronteras de Mendoza también porque tenemos muchas visitas de gente de otras provincias inclusive de Chile y bueno seguiremos mejorando en lo que se pueda la calidad de la fiesta y efectivamente cerramos un poco ya el calendario y la gestión con la fiesta provincial de la cerveza 1, 2 y 3 de diciembre bueno intendente un gusto tenerlo siempre acá con nosotros es muy amable usted siempre en acompañarnos así que ha sido un placer tenerlo bueno gracias por la invitación